Hola mi gente, ¿cómo estás aquí? Mr. Josué en otro episodio de YouTube de carros, de motos, de lo que sea hoy vamos a estar instalando unas piezas de fibra que me llegaron para la moto que se las vamos a estar mostrando, no sé si todos nos conocen pero yo tengo una BMW S1000RR 2020 vamos a hacerle un sneak peek a la moto y vamos a estar instalando las piezas bueno, vamos a continuar, mi amor se te ven las cejas hermosas ahora va conmigo porque dice que no le vi las cejas tenemos que desinstalar este sillón para poder poner eso tenemos que usar una llave torx P20 para quitar estas como todo esto esta sucio, vamos a usar chemical guys para limpiar esto un momentito tenemos que quitar todo este fairing, que es eso que esta ya completo completo completo, tenemos que quitar estos, esto y esto vamos a la agua si ven este tornillo aquí esta como un poco incómodo, voy a poner este cloth aquí vamos a lastimar el bañal si no trabajamos y el ultimo de este lado ya quitamos todos los side fairings como ven de ambos lados por favor quitan una pieza limpien su moto usamos nuevamente el speed wipe listo ya limpiamos lo mas que pudimos ahora vamos a hacer el cambio de las piezas que tienen los fairings seguimos, te la vamos a a ver como quitamos esto y lo ponemos acá venimos bueno al parecer el único click que se cambiaba era este todos los demás están agregando la pieza OEM que va hacia adelante que es esta, la tricolor entonces vamos a montar todo back to place entonces como hacemos para evitar una rayadita instalando ponemos un cloth alrededor de los handles y vamos a darle ok la pieza de fibra vamos a instalarla vamos y venimos con la pieza puesta ella tiene un bracket detrás de esto que embona y queda steady tienen que tener mucho cuidado con las dos patitas de fibra que se pueden romper mucho cuidado ya este lado está ready y este lado está ready verdad ahora back in place tenemos que colocar todos los nuts que pronto los vamos a estar cambiando por Titanium más adelante buscando un patrocinador que bello así que seguimos que tenemos que hacer para que 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 ha todo así que Gracias.